El día de hoy te traigo un video interesantísimo de este canal de Monitor OTC porque te estaré hablando sobre los famosos que ya se han estado metiendo en el mercado de los NFTs y para mí es muy importante que la comunidad esté informada porque siento que a muchos se les está pasando el tren, muchas personas no se están metiendo a investigar de lleno este mercado de los NFTs y está creciendo muchísimo. Los niveles de precio que estamos viendo por algunos artículos coleccionables la verdad es que están siendo de locura y creo yo que hay que meterse muchísimo más en este mercado porque ya verás que muchos famosos ya lo están haciendo. Si quieres saber más solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más quédate a verlo. Como te comenté hoy te traigo un video educativo sobre los NFTs y la cantidad de famosos que se han estado metiendo en este mercado en los últimos meses. Para mí esa es una señal de alarma y de alerta de que realmente este mercado está explotando y no quiero que a varios de ustedes se les pase el tren. Aquí lo que yo te quiero hacer ver es la cantidad de colecciones que hay en este mercado y cómo nosotros podemos aprovecharnos de esto para ver oportunidades en el mercado y poder hacer dinero. Aquí te muestro una de las primeras colecciones NFTs que salió en el mundo cripto, en el espacio cripto y que se hizo muy viral que se llamaron los Crypto Keys que básicamente eran gatitos que se podían coleccionar en la blockchain. Básicamente un NFT no deja de ser un objeto coleccionable que está dentro de una cadena de bloques. Los que se han hecho más populares son los que están en la red de Ethereum que es esta criptomoneda ETH que tiene un precio en el mercado. Básicamente es una moneda que en estos momentos que te estoy haciendo este video está rondando entre los 2.500 y 3.000 dólares. Por lo que estamos hablando de que un objeto coleccionable que cueste 5 Ethereum podemos estar hablando de niveles en términos de dólar bastante interesantes. Por ende muchos famosos se han metido a invertir muy fuerte en este mercado. No se sabe si para salvaguardar su capital o también con motivos especulativos de comprar estos NFTs baratos para luego venderlos más caros. Esta fue una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención porque Luisito Comunica que es uno de los youtubers más grandes en lo que sería América Latina y el mundo. Se ha metido de lleno a invertir en NFTs. Si bien es cierto él ha sido una de las personas que mediante sus redes sociales más que nada en Instagram que yo lo sigo muchísimo a este youtuber que es mexicano. Él ya ha dado muchísimas historias de cómo son los NFTs, de cuáles ha estado viendo y cuáles ha estado invirtiendo pero ahora la verdad es que se ha estado metiendo muy de lleno en ello. Él de hecho en varias historias en su cuenta de Instagram en los últimos días estuvo hablando de cómo evitar estafas en lo que serían el mercado de los NFTs. Yo aquí inclusive también te puedo llegar a dar algunos truquitos pero mi idea dentro de este video es mostrarte la cantidad de personas muy influyentes en redes sociales que se están metiendo a lo loco en este mercado de NFTs. Luisito Comunica es uno de ellos, de hecho mostró en su cuenta de Instagram cómo compraba uno paso a paso así que me pareció súper increíble que esta persona ya se esté metiendo de lleno en eso. De hecho la gran mayoría de ellos tiene como plataforma principal a OpenSea donde tú puedes ver una buena cantidad de colecciones de NFTs. Ya te voy a estar explicando el paso a paso de cómo verlas en caso de que estés interesado en comprar alguno de ellos. Han sido una cantidad increíble de celebridades que se han unido a una de las colecciones más importantes que es esta de Bored Ape Judge Club. Lo pueden buscar con las siglas BAYC. Seguramente en varias de las historias dentro de lo que serían las redes sociales ya habrán conseguido este nombre y es porque muchos famosos se han estado metiendo a lo bestia en esta colección. De hecho es una de las que más ha crecido y si te pones a ver realmente varios de estos personajes quizás dentro de lo que sería América Latina no se conozcan. Pero cuando tú te pones a ver uno por uno son personas muy influyentes, famosos, celebridades que se están metiendo a lo bestia aquí. Yo realmente no es que conozca a muchos de ellos pero sí sé que son personas que manejan un buen capital. Por ejemplo este es un cantante estadounidense, es un rapero Snoop Dogg. Creo que mucha gente aquí puede llegar a conocerla. Y de hecho esta persona se ha metido a comprar este mono que es básicamente un objeto coleccionable que está dentro de la blockchain de Ethereum. Ya inclusive te voy a estar diciendo cómo puedes llegar a esos monos en caso de que no sepas cómo hacerlo dentro del mercado de OpenSea. Pero realmente cada vez hay más personas muy influyentes que se están metiendo en este mercado y creo que es por algo. Por eso quiero hacerte este video educativo para que veas que esto realmente está creciendo y que si muchas personas se están metiendo allí es porque están viendo un beneficio. No solamente en un corto plazo sino que a mediano o largo plazo esto puede crecer muchísimo más. Aquí de hecho de las personas influyentes que salen te salen también los NFTs que han comprado porque al estar en la blockchain si ellos tienen esas carteras públicas tú puedes saber exactamente quién es ese personaje. Básicamente por ejemplo si Adam Draper que es un inversionista de riesgo coloca que ese mono es suyo la gente puede saber mediante la cadena de bloques porque todo es público cuál es su billetera de Ethereum. Por lo que puedes saber exactamente entre muchas otras cosas cuánto le costó ese objeto coleccionable y cuántos objetos coleccionables tiene. Porque dentro de esa billetera no solamente vas a ver el mono de repente que él compró sino que vas a ver todos los objetos coleccionables que tiene inclusive la cantidad de saldo que tiene dentro de esa billetera lo cual me parece algo impresionante. Steve Aoki es uno al menos que yo también conozco una persona muy conocida se podría llegar a decir que es una celebridad y también se ha metido dentro de esta colección. La verdad es que han sido muchísimos los que se han metido dentro de los Estados Unidos más que nada celebridades y famosos que se han metido acá dentro de estas colecciones y yo te voy a estar mostrando quizás algunos de los que para nosotros son más conocidos porque realmente varios de estos yo al menos no los conozco pero no me queda la menor duda de que sí son muy conocidos dentro de las redes sociales. Logan Paul puede llegar a ser un muy buen ejemplo de un youtuber de habla inglesa que tiene millones de suscriptores que también se ha metido dentro de este mercado. Realmente ha sido espectacular la cantidad de famosos que uno puede ver en redes sociales que se han estado metiendo a lo bestia y que han estado invirtiendo una buena cantidad de dinero. Por ejemplo Neymar estoy seguro que muchísimos de ustedes lo conocerán es un jugador brasilero que en estos momentos se está jugando en el Paris Saint-Germain pero mucha gente lo conocerá obviamente del FC Barcelona que es uno de los equipos más grandes a nivel mundial y él se metió dentro de esta misma colección de Bored Ape Judge Club que fue la que te acabé de mostrar. Este es un jugador demasiado conocido que se gastó cientos de miles de dólares en comprarse este mono ok de hecho acá en la noticia dice que estamos hablando que se gastó 460 mil euros en un mono y en el segundo se gastó 550 mil o sea estuvo pasando del millón de dólares como sabes todos estos NFTs estos objetos coleccionables se compran dentro de una cadena de bloques. En este caso el Bored Ape Judge Club es una colección ok y esa colección se paga en Ethereum o sea la gente que compra y venda esa colección lo tiene que hacer en esta moneda Ethereum y la verdad es que bueno los números son bastante abismales porque estamos hablando de que un jugador de fútbol muy conocido te puedo llegar a decir del top 5 de mejores jugadores a nivel mundial en estos momentos se compra monos ok se compra NFTs y eso creo que tiene muchísima relevancia porque si estas personas se están metiendo en ese mercado es porque algo están viendo y de hecho la primera colección que yo te mostré que fue la de los Crypto Kiris cuando nació esta colección nadie se estaba metiendo en este mundo pero ya ahorita estamos viendo que si hay personas muy conocidas que se están empezando a meter. Gerard Piqué fue otro jugador que compartió inclusive con Neymar en el Barcelona que ahorita mismo también se ubica en el Barcelona que también inclusive está lanzando NFTs junto a Shakira también una cantante colombiana muy conocida por nosotros y recaudaron una cantidad de dinero espeluznante de hecho el último que se vendió la última imagen que se vendió se vendió por 60 mil dólares estamos hablando de niveles de resultados súper interesantes y básicamente estas colecciones tienen ese valor porque la gente está dispuesto a pagar por ello en la blockchain. hay personas que claro no están dispuestas a pagar por eso yo inclusive no pagaría 60 mil dólares por una imagen de Piqué y Shakira pero hay gente que si los paga y créanme es abismal el mercado como se mueve de hecho ya vamos a estar viendo algunos números para que ustedes lo vean estos fueron los NFTs que al menos sacó Shakira y se vendieron realmente muy muy bien ellos creo que parte de ese dinero lo lograron donar para algunas fundaciones y demás pero créanme está siendo de locos a muchas personas se les está pasando el tren muchas personas inclusive de este canal de Monitor BTC conocen los NFTs pero no se están metiendo en ello porque simplemente no se han metido a averiguar bien cómo es que funciona todo este mercado yo en algunos vídeos del canal te he mostrado cómo comprar cómo vender algunos NFTs en diferentes plataformas y ya de hecho vamos a estar pasando también por eso también otra de las personas que me pareció increíble que se haya metido en este mercado es Ozuna que inclusive vio el potencial que había dentro de este mercado de los NFTs e imagínate que lanzó ya tres colecciones de NFTs que de paso se hicieron sold out o sea se vendieron en los primeros minutos realmente es que no te da ni chance de meterte a comprar porque cuando te metes en la blockchain ya hay muchísimas personas que lo adquirieron en preventa y ya lo están vendiendo a precios mayores o sea realmente ha sido una cosa de locos ok también tenemos este el último caso que yo al menos me di cuenta en esta colección de Bored Age Judge Club que fue Serena Williams que se metió a comprar un mono de estos no sale en la primera página como una celebridad pero ella es una tenista súper famosa inclusive ha ganado 23 títulos gran slam obviamente para los que están dentro de este deporte del tenis saben la importancia que es eso y se metió también a comprar este monito ok este monito no tienes idea la cantidad de dinero que le costó aquí por ejemplo creo que no sale exactamente el dinero que le costó este mono que fue un NFT de esta colección pero realmente te digo que son muy caros ok de hecho eso lo puedes buscar todo en OpenSea esta fue una de las primeras colecciones en las cuales yo participé antes de que saliera el término NFT yo ni siquiera sabía para ese momento que era lo que se estaba comprando pero varios de esos gaticos subieron muchísimo su precio hoy por hoy hay varios que cuestan cientos de miles de dólares te podrás dar cuenta aquí que bueno este cuesta casi un Ethereum y el Ethereum cuesta entre 2.500 y 3.000 entonces te podrás imaginar la cantidad de dinero que cuestan estos gaticos a día de hoy para mostrarte la colección tienes que venirte obviamente a OpenSea.io ok y aquí vas a poner Bored Ape Judge Club inclusive te sale dentro de las primeras páginas porque es una de las colecciones más virales en estos momentos si le das clic allí te darás cuenta de todas las personas que en estos momentos se están intercambiando NFTs de hecho en este vídeo no te voy a dejar con la duda y ya te voy a mostrar cómo se están vendiendo de locura estos NFTs estos objetos coleccionables de esta colección porque de hecho acá te puedo mostrar todos los que hay en la colección que básicamente no es nada del otro mundo son imágenes que bueno obviamente tienen cierto arte para la gran mayoría a mí realmente no es que me parezcan del otro mundo pero obviamente si hubiese invertido en esos monos cuando costaban poco dinero hoy por hoy se tendría una buena cantidad realmente todos estos monos ahorita cuestan una cantidad de dinero impresionante pero te voy a dar unos datos importantísimos que te van a servir para que cuando quieras entrar en alguna colección veas si vale la pena o no en este apartado de activity tú puedes ver cómo se están vendiendo los monos a tiempo real y te muestra la cantidad de dinero que están pagando por ellos de hecho te puedo decir que en los últimos 90 días el precio averaje de estos monos han subido o sea estos NFTs las primeras personas que lo compraron ahorita tienen más dinero de lo que tenían cuando lo compraron porque esta colección ha subido mucho su precio en noviembre 4 por ahí más o menos del año 2021 cada precio de cada NFT de estos estaba rondando unos 38 39 Ethereum ok Ethereum es la moneda en la cual se comercializan estos NFTs porque están dentro de esa blockchain ok quiero que lo tengan muy en cuenta y hoy por hoy estamos hablando de que cada uno de estos NFTs está promediando los 110 120 20 Ethereum o sea imagínate en 90 días en tan solo 3 meses ha multiplicado su precio entre unas 3 y 4 veces el precio de cada uno de estos NFTs ok tenganlo muy en cuenta y es por eso que también muchos famosos se están metiendo a lo loco en este mercado porque inclusive varios de ellos no lo están haciendo para especular pero si lo están haciendo para salvaguardar el dinero que invirtieron en él ok aquí ustedes van a poder ver por ejemplo los precios en los cuales se están vendiendo cada uno la herramienta OpenCity es muy buena porque te maneja el precio en Ethereum y te maneja el precio también en dólares entonces por ejemplo aquí hace 12 minutos en el momento que yo te estoy grabando este video se vendió un NFT de estos y se vendió por un valor de 272 mil dólares ok un precio que realmente llama mucho la atención porque hay personas que no se gastarían 270 mil dólares jamás en un NFT como estos pero fíjate que sí hay personas que no se gastan pero fíjate que sí hay personas que se lo gastan ok hace 3 horas hubieron 2 monos vendidos 2 NFTs que se vendieron uno por 220 mil otro por 252 mil y así sucesivamente hay otro por 292 mil fíjate que aquí hay uno bastante importante que se vendió hace 9 horas por 450 mil yo no sé si tú pagarías esa cantidad de dinero por este NFT pero la verdad es que hay gente que los está pagando y lo increíble de todo esto es que esto está pasando mientras nosotros no estamos pendiente de los NFTs por ende creo que a muchas personas se les está pasando el tren yo desde hace ya bastante tiempo vengo invirtiendo en NFTs no en NFTs tan costosos pero las colecciones en las cuales yo vení invirtiendo siempre te lo comento acá en este canal de Monitor BTC así que es muy importante que te suscribas a este canal con campanita si todavía no lo has hecho pero para que veas los precios en los cuales se están vendiendo es una cosa de locos ok obviamente todos esperamos que nuestras colecciones en las cuales nosotros invertimos dinero pase esto porque la verdad estos son precios reales que tú los puedes verificar todo en blockchain porque acá inclusive te sale la transacción que efectivamente se está haciendo de una persona a otra o sea una persona le está entregando por ejemplo 135 Ethereum a la otra y la otra le está entregando el NFT ok en este caso aquí te sale todo clarito dentro de la blockchain no se puede esconder nada entonces te puedes guiar de todo lo que sale aquí ese mono fue de esta billetera hasta esta billetera hasta esta billetera y esta persona obviamente le pagó lo que sale aquí en el precio en Ethereum pero la herramienta de OpenSea te da más o menos la cantidad en dólares estimados al precio de compra ok entonces más o menos estos NFTs se están vendiendo entre 200.000 y 400.000 cada uno ok cada imagencita de estas entonces realmente te puedo decir que ha sido la locura por eso muchos famosos se han estado metiendo a lo loco en esto si quieres ver claramente dentro de la cadena de bloques como le ha ido a cada uno de estos NFTs no es más que le des clic a cada uno de ellos y puedes revisar toda la data todo lo que ha pasado con este NFT desde que se creó lo puedes revisar dentro del mercado de OpenSea hay otros mercados que realmente son muy buenos también te lo puedo estar mostrando paso a paso sin problema pero aquí por ejemplo en OpenSea vamos a ver que este NFT esta colección se mintió o sea se lanzó al mercado hace 9 meses esta persona por lo menos de este NFT lo compró a 2.1 la primera vez lo compró este usuario llamado Coco Bear ok luego lo vendió a 14 Ethereum luego se vendió a 37 o sea la gente que lo compró luego lo vendió más caro la última venta que se hizo o sea la persona que lo compró en 37 luego lo cambió de varias wallets y la última venta que se hizo fue por 118 Ethereum estamos hablando de niveles de resultados muy muy importantes y fue este mono ok este objeto coleccionable el 7982 que le dieron ese precio de 108 Ethereum si mal no recuerdo 118 esa persona que lo compró en 118 ya lo está vendiendo por un precio de 133 ok o sea estamos hablando de muy buenos niveles de precio también decirte que acá en OpenSea no solamente existe esta colección esta ha sido la que más se ha hecho viral la que por todos ha sido la colección que más famosos y más celebridades ha acogido pero dentro de OpenSea aquí en el apartado de Explore puedes ver todos los NFTs que hay dentro del mercado de OpenSea aquí inclusive hay varios NFTs que puedes comprar por muy poquito dinero el tema está en ver cuál es la colección que va a tener un valor muy importante en el futuro cuáles son los que nosotros pensamos que puede llegar a tener valor porque fíjate que este mono es muy parecido a los que te mostré pero son de otra colección y por ende tienen un precio menor en este caso este cuesta un Ethereum que sigue siendo un precio relevante porque son alrededor de 2500 3000 dólares estamos hablando de ya niveles de precios relevantes pero como no es la misma colección no tiene el mismo valor yo acá abajo en la descripción te estaré dejando un tutorial de de compra venta de compra venta de compra venta de compra venta que sea una recompensa de infra venta de compra venta de compra venta de fondo de hecho yo ahí compré un NFT de otra colección que se llama Japón que a mi parecer podría llegar a tener mucho potencial y esa colección yo lo que hice fue comprar un objeto coleccionable que me costó una buena cantidad de dinero y para ello te grabé un tutorial paso a paso del mercado de OpenSea por si te quieres enterar mucho más de estadísticas y demás que creo que para que no se nos pase el tren hay que investigar muchísimo este mercado para al menos conseguir algún resultado positivo en un mediano largo plazo aparte de este tipo de mercados como OpenSea también existe uno que inclusive es muchísimo más sencillo de utilizarlo para aquellas personas que van empezando que puede llegar a ser el de Binance NFT también te estaré dejando un vídeo abajo en la descripción con muchísimo más contenido de estadísticas y demás que debes fiarte de Binance NFT donde inclusive compramos un NFT muy baratito inclusive hay algunos que cuestan un dólar, dos dólares, cinco dólares no necesariamente tienen que invertir miles de dólares para obtener muy buenos resultados aquí obviamente no te estoy invitando a comprar simplemente aquí investigues porque recuerda que yo no soy asesor de inversión pero si me interesa muchísimo que nos podamos enterar más de este mercado de NFTs objetos coleccionables que están dentro de la cadena de bloques están dando mucho de qué hablar y ya muchos famosos se están metiendo en el a lo bestia estamos viendo cosas como que personas que compraron NFTs en 5 dólares 10 dólares 100 dólares hoy por hoy los venden en 10 mil dólares en 20 mil dólares en 30 mil dólares y allí hay una ventana de oportunidad que si nosotros podemos aprovecharla hay que estar allí al menos fijarse qué es lo que está pasando dentro de esos mercados para nosotros poder ver la rentabilidad déjame acá abajo en los comentarios si conoces a otro famoso que se haya metido dentro de este mercado de NFTs qué colección compró para nosotros obviamente darle seguimiento a esa colección y ver si puede llegar a tener potencial o no déjame acá abajo en los comentarios igual cualquier pregunta que quieras saber del mercado de los NFTs a ver si hacemos más vídeos de este estilo porque realmente está muy interesante todo esto ya yo me he metido muchísimo más en el mercado he conseguido inclusive beneficios dentro de este mercado muy interesante de NFTs he podido ganar dinero aquí y te sé enseñar cómo claro está todo dentro de este canal de monitor BTC tendrás vídeos de todo eso y te lo voy a estar dejando también abajo en la descripción por si quieres revisarlo recuerda que yo no soy asesor de inversión simplemente quiero hacerte este vídeo educativo para que veas que la oportunidad está y queda en nosotros aprovecharla o no espero este vídeo te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo